Este domingo se realizará la Epic Farallones, una carrera que le permite a los participantes recorrer los hermosos paisajes del Parque Llanaconas. Es una carrera de montaña, de trail running y vamos a estar por los alrededores del Parque Farallones, Llanaconas y por toda la cordillera suroccidental. Esta iniciativa deportiva busca promover hábitos saludables y el cuidado del medio ambiente. Lo importante que es el agua para nuestras vidas y de cómo debemos cuidarla, obviamente va a ser parte también de la Epic Farallones, entonces como tú dices es la diferencia, es la diferencia que marca esta carrera y que esperamos que todos se animen a correr con nosotros. Los novatos podrán participar en el recorrido 5K, mientras los más avanzados correrán 10 y 20 kilómetros. Siempre recomendamos que cada uno lleve su termito, su camelback y en los puntos de hidratación autoabastezcan los termos o los camelback y emprendan de nuevo el camino. Y lo mismo para alimentación, se pueden llevar un bananito, un dulce de guayabas, muy importante porque en montaña siempre tiene un nivel un poco más difícil que en calle. Todos los interesados en conocer más detalles sobre esta carrera pueden visitar la página www.juanchocorrelon.com